Transitamos tiempos de cambios. Nuevas formas de relacionarnos y comunicarnos nos proponen esta nueva manera de vivir que llegó para quedarse. Por eso, desde la intimidad de mi casa, conversaré con invitados de lujo para saber cómo conviven con esta bendita normalidad. Vamos a viajar a un lugar donde ya empezó el calor, donde están un poco más sofocados, un poco más liberados de esta pandemia. Nosotros estamos ahí, en la mitad, porque vamos a conversar con un tremendo actorazo. Un tremendo actorazo que se llama Francesc Orella Pinel. ¿Lo dije bien o lo dije pésimo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Orella, Orella. Sí, pero aquí en España las dobles L se pronuncia la L, ¿no? Orella Pinel, pero es muy raro de pronunciar, yo entiendo. Aquí decís Orella, en Argentina. En Argentina, claro, dicen Orella. En Argentina y en Uruguay, Orella, sí, como quieras. Bueno, un tremendo actor, también hace doblajes de películas y estuve viendo la serie Merlí, que acá en Latinoamérica ha tenido muchísimo éxito. De hecho, bueno, de ser un actorazo de una tremenda trayectoria como es la tuya, después de la serie Merlí, ya, o sea, antes ya eras muy conocido, y después de la serie Merlí, una cosa impresionante a nivel latinoamericano, en toda Europa, en fin. Cuéntame de, o sea, ¿cómo has vivido esta multifama? Bueno, sorprendido, porque no me esperaba eso. Es cierto que sí, que aquí en Cataluña y en España, pues ya llevo muchos años trabajando y, bueno, más o menos conocido, sobre todo en Cataluña, porque he trabajado en varias series aquí y en teatro mucho. Pero, bueno, la novedad de lo que ha ocurrido con esta serie con Merlí en Latinoamérica ha sido, nos ha sorprendido a todos muy gratamente, estamos encantados, muy contentos, muy satisfechos de que nuestra serie haya gustado tanto en Latinoamérica. Y, claro, de pronto esa fama y esa popularidad tan desmesurada, pues es como que tienes que digerirlo. Pero, bueno, es así y nuestra profesión es así, las plataformas digitales tienen ese poder, ¿no? Sí, ahora supe que por ahí que parece que te contactan de tantos lugares agradeciendo al personaje de Merlí, porque ha habido como una reconexión de muchos padres en la familia, con sus hijos, que es un poco, hay un servicio adicional, además de entretener con la serie y todo aquello. ¿Cómo te llega una cosa como esa? Sí, sí, Cati, es así como lo dices. No solamente ha sido una serie de ficción para entretener, sino que ha resultado ser muy pedagógica y muy terapéutica. Yo me he encontrado padres, recuerdo en Montevideo, el año pasado tuve que ir a Montevideo para presentar una película en festival, y un padre me dijo que, bueno, su hijo había tenido una depresión importante y la serie lo había levantado. La serie ha causado, realmente ha llegado al corazón de los jóvenes y de los adultos también, ¿no? Y creo que ha hecho una función social, una función pedagógica, una función psicosocial o psicológica, porque ha incidido en las relaciones de padres e hijos y en los problemas personales de los chavales a esas edades tan complicadas de la adolescencia. Y la serie, claro, habla de sus problemas, ¿no? Y por eso le ha llegado al corazón, ¿no? Ha sido una serie que ha ido mucho más allá que la ficción dramática. Me encanta cuando dices chavales. Dilo de nuevo, por favor. Oye, francés, ¿y tú tienes hijos? ¿Tienes hijos? No, 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 no tengo hijos. ¿Tengo sobrinos? No, no, no tengo hijos, tengo sobrinos. Yo soy un soltero, soltero vocacional. Ah, somos dos. ¿Ah, sí? ¿Qué podemos hacer? No sé, conocernos. Soy soltero vocacional, me gustan mucho los niños, pero bueno, no ha sucedido, no ha sido el caso. Para mí no tocaba. Voy a utilizar ese concepto, soltera vocacional. Así me voy a empezar a definir. Sí, claro. Ahora, en la serie tienes la relación con tu hijo, el personaje tiene un hijo. ¿Cómo, si no eres padre, cómo construyes esa relación? ¿Desde qué lugar? Bueno, es una relación bien particular también. Bueno, ya sabes, el trabajo de los actores es utilizar el instinto, la observación, la imaginación, el sentido común. La verdad es que con David Solanz, el actor que es maravilloso, un tío estupendo, que hacía de Bruno, entendimos muy bien también. Yo me he entendido muy bien con todo el equipo de Merlí, ha sido una suerte esta serie, el equipo artístico ha sido genial, todo el mundo, técnico y artístico. Y con Bruno, bueno, pues el hecho de trabajar la paternidad era algo que yo, en mi vida privada, no lo practico, pero sí que podía entender, como mínimo, aproximarme, quería decir, aproximarme a lo que debe sentir un padre que ha sido mal padre, con un hijo que lo ha descuidado y que no se ha procurado poner atención en su educación ni nada. Entonces esos sentimientos de culpa que Merlí podía haber tenido de haber sido un mal padre y de pronto lo tiene viviendo con él. Y bueno, esta situación nueva que lo tiene viviendo con él, con la madre, además los tres, y lo tiene en la clase, en el aula. Bueno, daba mucho de sí esta situación. La verdad es que me motivaba mucho a intentar, pues, aproximarme emocionalmente a Bruno, ¿no? Y no sé, todo lo demás ya es interpretar, ya es la propia cocina del actor, ¿no? Claro. Ahora, ¿esta vocación de soltería hay un porqué? ¿Es algo que tú elegiste en la vida? ¿La vida se te fue dando de esta manera? ¿No quisiste ser padre? ¿Para conocerte un poco más? No es que me quieras meter en tu vida privada, pero en fin. Siempre me lo he pensado mucho a la hora de tener un hijo. He podido tenerlo, he podido tenerlo. De hecho, hemos estado a punto. Pero yo siempre me lo he pensado mucho. No lo sé, tal vez es miedo a la responsabilidad. Bueno, hay mucho de psicoanálisis ahí, no lo sé. Yo soy un tío bastante... Voy muy a la mía, es verdad. No solamente no es una cuestión de tener hijos, sino de tener pareja estable. Sino de tener pareja estable. También ahí tengo mis problemas. Somos dos de nuevo. Vale, entonces, si no vas a tener pareja estable, ¿para qué tener un hijo? Quiero decir que no, la paternidad no me importaba mucho también tener un hijo. Depende de con quién y si tenía una buena relación con la madre, viviera o no viviera con ella. No sé, se ha dado así. Y supongo que tiene que ver con cómo soy yo, a nivel de mi personalidad. Y no ha habido ocasión. Nunca he visto en ningún momento propicio, ni con la persona propicia para tener un hijo. Bueno, pero en tantos roles que has hecho en el teatro, en el cine, en televisión, en todas partes, finalmente has sido padre, has sido de todo. En la ficción, en la vida real es otra cosa. Y la vida real no la conoce nadie. Solo te la conoces tú. Así que lo que se ve por ahí, lo que se ve en lo que hacemos en la ficción, pues es lo que la gente ve. Pero la gente no tiene idea de lo que es realmente y qué te pasa realmente. ¿Cómo es esto de doblarte a ti mismo, del catalán al español y viceversa? ¿Cómo es ese proceso? No, eso es algo muy normalizado aquí en Cataluña. En Cataluña somos bilingües. Hablamos catalán y castellano desde que somos pequeños. Por tanto, el bilingüismo es algo que lo practicamos continuamente. Es algo ya innato en nosotros. Y yo siempre me he doblado del catalán al castellano y del castellano al catalán. Siempre me he doblado porque además me gusta doblar. Es una profesión que de vez en cuando hago. Pero me gusta la técnica y tengo bastante facilidad para doblar. Entonces no ha significado ningún problema para mí doblarlo. Es muy bonito el catalán. Yo vi la serie en catalán, la vi en español. Y es muy... ¿Por qué no me dices algo en catalán ahora? M'agrada que te agradi la nuestra lengua porque el catalán tiene alguna cosa del francés, de la italià, del portugués. Es una lengua romana. Qué buena. Es muy bonito, muy romántica además. Muy seductora. Como es tu personaje también, ¿eh? Tu personaje... ¿Cuánto hay de francés en Merlí y viceversa? 70%. Dale. Como esa pregunta me la han hecho siempre. Obvio. Ya he decidido poner una cifra. Muy bien. Vamos a poner un 70% de francés por ella en Merlí. Bueno, porque no estás casado, no tienes hijos, en fin. Ese es el 30%, sí. El personaje Merlí es un seductor. Es un tipo que le gusta mucho, pasarlo bien, es un gozador. Y donde pone el ojo pone la bala, como se dice acá, ¿no? Sí, aquí también se dice así. Sí, claro. Bueno, esto es cuestión del guionista. Héctor Lozano, el creador y guionista de la serie Merlí, escribió a Merlí tal como es. Un tipo con sus contradicciones y sus virtudes y defectos. Y uno de ellos, bueno, no sé si es virtud o defecto. Digamos que es un Peter Pan con las mujeres. Es un seductor compulsivo que no quiere crecer y tampoco quiere la responsabilidad de la pareja. En esto se parecía a mí. O sea, yo cuando leí el primer y el segundo capítulo de Merlí, vi que había muchas cosas en común con el personaje y que me podía sentir muy cercano y muy próximo y que podría disfrutarlo. Porque, bueno, tenía muchos aspectos parecidos. Parecía como si el guionista hubiera pensado en mí para ese personaje. Y la verdad es que nos conocíamos, pero muy poco. ¿Con quién vives? ¿Vives solo? Ocasionalmente. Vivo solo y ocasionalmente con alguien. Con una pareja. Muy bueno eso. Muy bueno eso. ¿Cómo ha sido el proceso de pandemia para ti? Sé que están un poquito más relajados en España. No es la situación nuestra en Latinoamérica. Es una normalidad anormal. Esa nueva normalidad es un eufemismo absurdo. Porque, no, las cosas han cambiado. Aparte de las medidas de precaución sanitarias, bueno, todo ha cambiado a nivel económico, a nivel de paro laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también han cambiado relaciones sociales, han cambiado criterios, maneras de ver la vida, de cuidarse uno mismo o no cuidarse. O sea, han cambiado muchas cosas. Se han revolucionado muchas cosas. El periodo de confinamiento, el periodo donde había más contagios, es decir, marzo, abril y mayo, bueno, en esos meses hubo, pues nada, una vida realmente muy en casa. Realmente ha sido un confinamiento. Da para mucho, da para reflexionar sobre muchas cosas. Y también para aprovechar el tiempo. Quien ha podido aprovecharlo, quien ha querido y quien ha podido intentar, bueno, en mi caso he intentado, pues eso, ocuparme de personas, aunque sea por teléfono, pero ocuparme de mí también, cuidarme un poco físicamente, mantenerme en forma, leer mucho, ver películas, ver series, cuidarme la casa. Tengo una casa que me da trabajo porque tengo espacio, jardín y eso. Y pasear cuando he podido salir, bueno, y tomármelo con mucha filosofía. Eso sí que aquí me ha leído mucho. El personaje también. Sí, la filosofía. ¿Pero eres bueno para leer filosofía o no? Me gustaba mucho. Siempre me ha gustado mucho la filosofía de Chabal. Cuando empecé a estudiarla, me encantaba la filosofía. Sí, me pareció una asignatura, una materia ya de adulto. Para mí era importante empezar a estudiar filosofía. Era muy distinto de todas las demás materias. Era una materia que te obligaba a pensar y que analizaba al ser humano, y la vida, y la muerte, y esas cosas. Y para mí eso me parecía una asignatura importante. Era como, ya soy mayor, estudio filosofía. Me encantaba allí, con el libro de filosofía. Y luego, de adulto, pues claro, me ha seguido interesando. Sí, me ha seguido interesando. Y esa serie, en realidad, ha significado un reciclaje importante para mí. Oye, Francesc, a propósito de lo que está sucediendo, claro, estamos confinados, viendo series, películas, todo a través de estas plataformas que hoy existen. ¿Qué sientes tú que va a pasar con la industria de aquí en más? Porque no va a ser fácil volver a una normalidad como teníamos antes. Las cosas, van a haber cambios. Hay un antes y un después de esta pandemia, creo yo. Sí, absolutamente, Katy. Sí, sí. Hay un antes y un después para todos y para casi todo. Y para nuestro sector de la cultura o específicamente el sector del audiovisual o de las artes escénicas, que es todavía más complicado, pues habrá un antes y un después. Y el después me temo que va a ser duro. Yo no, procuro ser optimista, pero esta vez soy un pesimista con buen humor, siempre digo a veces. No lo veo claro. Va a ser, la normalidad no sé hasta qué punto lo vamos a adquirir algún día, espero que sí, pero va a ser lento, va a ser gradual, va a ser poco a poco, con esas limitaciones que de momento vamos a tener que tener y que afecta la asistencia del público en las salas y afecta y afecta a los rodajes, porque claro, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿No se van a poder hacer secuencias de amor? ¡Qué terrible! No hay contacto físico ni de violencia, ni de nada, los guionistas van a tener que cambiar los guiones para mantener la distancia, es absurdo, es idiota pensar eso. Y parece que van por ahí los tiros, no sé, yo creo que no, no es tan exagerado, me imagino, se han emprendido algunos rodajes ya con esas medidas de seguridad, pero bueno, poco a poco se va normalizando, pero bueno, el mundo del audiovisual es una cosa y el mundo de las artes escélicas, del teatro. El teatro. Acá en Chile hay mucho pesimismo respecto a la vuelta a la sala. Bueno, soy actriz también igual que tú y tenía temporada de una obra que estábamos dando el año pasado y todo eso se acabó y hay actores que incluso acá en Chile por ejemplo dicen que se retiran, que con mucho pesimismo el tema del teatro. Acá no se vive muy bien respecto al teatro, acá el tema cultural tenemos muchas falencias en ese sentido porque somos un país más pequeño, en fin. Me imagino que, ¿cómo vive allá un actor de teatro francés? ¿Y qué significa para ti esto de que va a costar volver a llenar una sala que es el regocijo para el alma para todo actor? Claro, claro, sí, es dramático, es duro, hay muchos compañeros, es difícil sobrellevar esto porque, bueno, a ver, depende de si solo haces teatro, aquí en España los actores tenemos la opción de hacer teatro, cine o televisión o ahora cada vez se parece más el cine y la televisión con el tema de las plataformas y las series y todo eso, ¿no? Pero el audiovisual vamos a hablar de audiovisual y de teatros distintos. Los que solo hacen teatro lo van a pasar, lo están pasando mal, lo están pasando mal, lo van a pasar mal y es lo que decía antes, que no vemos una normalidad demasiado próxima, creo que va a ser todo muy lento y los actores vamos a tener que, bueno, buscar una nueva, buscar, tener otros estímulos o tener otras actividades aparte de, o empezar a pensar en otra posible aplicación de nuestra profesión, no sé, intentar, también el teatro se está reestructurando con todo esto, están intentando hacerse espectáculos online, medio online, bueno, todo eso. Todo esto está cambiando, está muy revolucionado y vamos a tener que adaptarnos a esta situación como sea, pero va a ser complicado, está siendo complicado y creo que lo será durante un tiempo, sí. Sí, a todo esto, lo de las nuevas plataformas, el cine, esta nueva manera tal vez de asistir al teatro, puede ser, contradictorio, ¿no? Como, como puede ser un problema a futuro. ¿Puede morir el teatro, crees tú, eres pésimista respecto a eso? Espero que no, yo creo que eso de que pueda morir el teatro lleva mucho tiempo diciendo que el teatro está en crisis y todavía sigue ahí. No creo que muera el teatro, no creo. pero lo que pasa es que no sé, no sé cómo va a resurgir todo eso o no sé si volveremos a una normalidad. Todo es mucha incertidumbre hacia adelante. Esa es la palabra, incertidumbre. Esa es la palabra. Y vivir con esa incertidumbre es lo que se hace difícil. Hay que adaptarse a esa incertidumbre. Es decir, no sé lo que haré mañana o la semana próxima. A mí se me han pospuesto dos trabajos. Entonces, bueno, es decir, vale, todo más adelante, cuando esté todo mejor, cuando esté todo mejor y cómo estará de mejor. Esa incertidumbre de no saber, de no saber, es lo que está, es lo que quizá en el fondo está calando más a nivel psicológico en la gente. Y puede ser lo más preocupante, más que el virus de la COVID-19 en concreto. Igual es lo que está produciendo a nivel psicológico, ¿no? Sí. No, es una situación durísima, compleja. Sí, muy compleja. Te quería preguntar, tú estás también en la producción de Inés del alma mía a propósito de Nuestro País, la gran Isabel Allende, que yo la admiro muchísimo, ahí haces un personaje, Francisco Pizarro es, ¿no? Sí, Pizarro. Que precisamente hay una situación dramática que él muere a la edad más o menos que tienes tú y te toca abordar este personaje. ¿Cómo fue esa experiencia francés? Bueno, muy bien. Ha sido un rodaje intenso interpretar personajes reales que han existido, pero en este caso haces una recreación de un posible Pizarro, ¿no? pero bueno, estaba todo muy bien escrito y muy bien contado. Ha sido bonito interpretar ese personaje, es un personaje de carácter, un hombre, he hecho unos cuantos personajes históricos reales de mi país, personajes que están en el poder o que han estado en el poder. Y Pizarro, pues bueno, ha sido un personaje que me ha dado una caña, aquí le llamamos caña. Me ha dado caña este personaje, sí. Me ha dado caña porque... ¿Acá sabes lo que es caña? No. Paréntesis, la resaca, cuando has tomado mucho al día siguiente andas con la caña. Ah, vale, vale. Está bien. Está bien. Bueno, ha sido un gusto trabajar en esta producción y con mis compañeros y el personaje de Pizarro me ha gustado mucho, hacerlo. Me valen mucho personajes de carácter así duros y autoritarios y con cierto peligro. Mi pregunta va por el tema del feminismo y que ha revolucionado últimamente el tema social. Se ha hecho presente. Acá en Chile ha sido muy poderoso a partir de la tesis, por ejemplo, que cruzó fronteras. Entonces, ¿qué piensas tú del movimiento feminista? ¿Cómo se vive allá en Europa, en España, en Cataluña? Aquí también, aquí también, por supuesto, el movimiento feminista y en general en los movimientos del colectivo LGTBI han sido muy fuertes. Ha sido una revolución social importante. Creo que ya tocaba que hubiera esta revolución social en estos colectivos y por supuesto que las mujeres tenían ya este tema de una manera ya estaban luchando por sus derechos y por sus reivindicaciones desde hacía mucho tiempo y creo que ya en el siglo XXI es ya hora de una vez por todas de que la mujer esté arriba, esté con el hombre a la par y no se trata de poner a uno encima de otro sino que estén a la par y que los derechos de la mujer sean respetados. Así que el movimiento feminista ha sido en España muy potente y está muy ahora en el candelero y está en la actualidad total. ¿Y tú te tuviste que deconstruir de alguna forma o no? No, no especialmente. Para mí no ha significado al contrario. Para mí ha sido algo necesario y me ha adaptado muy fácilmente a eso. No he tenido que sufrir ningún proceso especial como persona. aunque sea hombre, perdón por ser hombre. No, un amigo mío me decía la otra vez te pido perdón por la especie y yo le decía no, no se trata de eso por favor. A propósito del movimiento social que no solamente hemos tenido fuertemente desde octubre del año pasado acá en nuestro país también ha sido en Europa, también ha sido en toda Latinoamérica, en la Argentina, en fin. En noviembre del año pasado durante este estallido social que tuvimos nosotros tú posteaste en las redes un saludo para el pueblo chileno. ¿Te sientes identificado con esta bronca siendo un catalán de pura cepa que junto a su pueblo lucha también por una causa? Claro, quiero decir el hecho de que sea catalán o no catalán no es el caso. Yo he sido una persona que por educación, por formación intelectual que he tenido, bueno, me he situado siempre muy claramente en una línea ideológica y las luchas de nuestro país y de otros países por la libertad, por los derechos de los ciudadanos, de los trabajadores, las luchas emancipatorias, las luchas de clase es algo que ya he vivido en mi país y por supuesto me siento cercano a cualquier colectivo de cualquier país que luche por sus derechos. soy una persona que reacciono muy mal ante el autoritarismo, ante el poder prepotente, ante el abuso de poder, no soporto ese tipo de regímenes ni de gobiernos y emocionalmente rápidamente me pongo al lado de la gente que está reprimida. Entonces todo el colectivo, toda la lucha que ha habido en Chile y en otros países pero en Chile la que has mencionado tú en noviembre la seguíamos muy de cerca desde aquí y claro que me sentía solidario con todos ellos por supuesto y preocupado. Solidaridad absoluta con la lucha del pueblo chileno fuera Piñera, fuera el ejército y la policía de las calles de Chile. Ánimo, chilenos, fuerza. Se me olvidó preguntarte, Inés, el alma mía te tocó empatar con algún actor chileno como Benjamín Vicuña por ejemplo. Bueno, con Benjamín Vicuña no tengo nada porque el personaje de Pizarro muere en Perú y el personaje de Benjamín Vicuña aparece en Chile y el rodaje se hizo en España, en Perú y en Chile y toda la fase de Chile que fue la más larga yo ya no intervino, yo rodé en España y en Perú pero sí que conocí a unos cuantos actores chilenos como Rafael de la Reguera, Antonia Kiesen. No puedo tampoco dejar de preguntar porque eres un tipo muy contestatario que lleva también la revolución por delante de alguna forma. Cataluña tiene una identidad tan rica que entra en conflicto muchas veces con el resto del país. ¿Cómo vives eso? ¿Estás a favor o en contra de que Cataluña se separe de España? Bueno, esta es la gran pregunta. Esta es la gran pregunta. Es complicado contestar a eso. No es complicado quiero decir porque hay que hacer me enrollaría mucho porque hay que hacer un poco de historia y hay que hacer un poco de pedagogía y no sé si da para tanto la entrevista esta. Pero no, no da para, no, es verdad porque mucha gente desde fuera no se entiende eso. Cataluña históricamente pues ha tenido esos problemas con el resto del Estado español y hace mucho, mucho tiempo. Entonces, el ideal de la independencia ha estado siempre ahí pero nunca, evidentemente, por la coyuntura política que ha sufrido España en su proceso histórico nunca ha habido la posibilidad ni por asomo a intentar plantear esa posibilidad de la independencia. pero en los últimos años bueno, las cosas se han complicado la relación con el gobierno central de Madrid sobre todo gobernada por el Partido Popular pues claro, eso ha radicalizado las posiciones las posturas políticas de uno y otro lado. Entonces, Cataluña ahora hay una masa social importante y ha aumentado muchísimo pero ya no en los partidos políticos en la masa social ha aumentado mucho la demanda de independencia ha aumentado mucho la creencia de que fuera de España estaríamos mejor y probablemente sí, probablemente sí, pero tengo mis dudas también sobre si es deseable una independencia para Cataluña. Es un tema este que todavía le doy muchas vueltas. Mucha vuelta. Sí, porque tampoco me gustan los políticos que lo están haciendo los catalanes que hay ahora ni los españoles. Bueno, tengo que decirte así de entrada que le estoy cogiendo manía a los políticos. A todos. Estoy generando una fobia preocupante a los políticos. Eso pasa en el mundo entero, Francesc. también pasa. Es que el nivel que tienen es bastante patético. No nos merecemos a estos... Hablo en general hay excepciones, claro. Pero justamente los que tenemos ahora... Yo estoy bastante harto, muy harto, muy cansado de oírlos hablar y ver lo que hacen y cómo lo hacen. Así que me estoy distanciando cada vez más de este tema, incluso de la independencia, porque tampoco creo que sea la solución. O en principio, ahora por ahora. Es posible que en el futuro veamos una España republicana, federal, y entonces igual sería el momento de plantear una lucha por la independencia. pero mientras tengamos la monarquía de los Borbones no vamos a seguir. Eso está claro. Ninguna posibilidad. Para ir cerrando, si yo te pidiera la opinión sobre un personaje público, ¿me la darías o no? Depende. Bueno, te voy a preguntar. Me hablaron del francés Orella Pinel. ¿Qué tal es ese tío? Pues como todos, un tipo con virtudes y defectos que tiene cosas buenas, cosas malas, pero las malas no son punibles. Las malas no es de mala leche, no soy una persona que no busco el bien, lo que pasa es que puedo tener mis estrategias o puedo ser complicado, puedo tener mis defectos y debilidades como todo el mundo. No sé definir. Es muy difícil definirse. Es muy difícil. Pero te cae bien el tío. No siempre. Me cae bien, me cae bien, pero hay veces que me labreo conmigo. Genial. Tu próximo proyecto, cuéntanos. Bueno, mi próximo proyecto está dentro de esa incertidumbre que hablábamos antes, Katy. Mi próximo proyecto veremos cuál es, porque ahora estamos un poco pendientes de una serie española que podría caer en otoño. En otoño aquí es octubre, noviembre, ¿no? Bueno, entonces cuando vengas a la Argentina que estamos al lado, cruzas la cordillera, te vienes a Chile, nos tomamos un vino y nos conocemos. ¿Te parece? Personalmente. Intentaré, intentaré escapar mis y me metas. Bueno, Frances, ha sido un placer conversar contigo, conocerte un poco más. Muy bien, te mando un abrazo y mucho éxito. Muchas gracias, Katy, un placer también para mí hablar contigo, charlar contigo y hasta pronto. Espero venir a Chile porque tengo muchas ganas de venir a vuestro país. Dale, un abrazo. Chao. Un abrazo. Chao. Cuidaros mucho. Sí, tú también. Chao.